¡Oh Dios, mi soberano, que a Ti daré, Señor! ¡Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor! Tus obras evidencias son de Tu infinito amor y canta con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará y su temiente bendición el cuento atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus servos gozarán la plenitud de amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!